Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano. El título de este comentario es Dominicanos sin papeles en Estados Unidos, pero quieren que saquen a los haitianos de República Dominicana. Aquí, donde vivimos, Estados Unidos de Norteamérica, viven más de dos millones de dominicanos. Una gran mayoría de manera irregular a lo que muchos llaman peyorativamente ilegales. Cada día a este país llegan dominicanos con residencia, visa de turista o por la frontera con México. La mayoría o una gran parte de esos dominicanos se quedan irregular aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es donde está la concentración de dominicanos. Pero estos dominicanos que vinieron sin papeles o que se quedaron y que hoy cuentan con una residencia, algunos, gracias a Dios, con una ciudadanía. Esos dominicanos se les ha olvidado en las condiciones que vivieron aquí en cuartos sin derecho a usar ni la sala ni la cocina, pasando hambre porque aquí hay dominicanos que han pasado hambre. Por falta de oportunidades, por falta de apoyo de su misma diáspora, pero hoy, como tienen su documentación, pueden viajar a la República Dominicana. Usted los ve fustigar a los haitianos que por asuntos de sobrevivencia cruzan la frontera en República Dominicana. Nosotros queremos apuntar varias cosas. Los países más pobres emigran a los más ricos. Nosotros estamos aquí, somos inmigrantes porque hemos salido de la República Dominicana, porque la corrupción nos quitó la esperanza también para ayudar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, cambiar de vida y asegurar, como digo yo, una vejez digna. Por eso emigramos, los nicaragüenses se van a Costa Rica, los haitianos a República Dominicana, los marroquíes a España y así sucesivamente el país pobre emigra hacia el rico. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Es que no ha habido voluntad política para regular la inmigración haitiana. Debo decirle que los dominicanos y los haitianos nos necesitamos y lo vamos a reiterar siempre. Usted nunca ve un empresario de República Dominicana hablar mal de los haitianos. Que lo deporte, que lo saquen y ahora que hablo de deportación, hago un aclarando. Cuando usted hable de que enviaron hacia Haití tantos haitianos, no diga deportaron, sino repatriaron. Deportar es cuando usted comete un ilícito en un país y usted procesado por la justicia de ese país. Entonces a usted se le deporta. Mientras, cuando se trata de inmigración, que no es un ilícito penal, es una repatriación. A usted se le envía a su país. Entonces, ¿por qué el empresariado dominicano no habla de eso? Porque necesita la mano de obra. Así como Estados Unidos ha necesitado la mano de obra del inmigrante. Ahora, yo le invito a usted a buscar un norteamericano que haya estudiado trabajando en un restaurante en la ciudad de Nueva York o en otro estado. Búsqueme un mesero norteamericano que haya ido a la escuela, que se haya graduado. Búsquelo. No lo va a encontrar. Búsquese a un obrero en la construcción de un norteamericano que haya estudiado. Ah, bueno, el arquitecto o el ingeniero de la obra. Pero el que está cargando los tubos, el que está haciendo la mezcla, el que carga los ladrillos, el chirrón, es el obrero inmigrante. Es el dominicano, el sabandureño, el mexicano, el hondureño. Porque los países ricos necesitan del inmigrante. Entre a la prensa. ¿Cuántas visas de trabajo va a otorgar Canadá? Porque necesita inmigrante. República Dominicana necesita inmigrante. Sobre todo el haitiano, el que está más cerca. Pero esto hay que regularlo. Ningún gobierno, ningún presidente ha sido capaz de esto. Y se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es otorgar visas de trabajo. Y esa visa de trabajo va a enrolar un impuesto. Que ese impuesto va a ayudar para cuando un ciudadano haitiano, con todo el derecho de buscar salud, a donde esté, lo puedan atender. Pero ya está cubierto porque hay un impuesto que el gobierno dominicano ha decidido. O lo paga el haitiano que quiere ir a trabajar, o lo paga el empresariado que lo emplea. Se puede regular. Además, tenemos otro factor. Un ejército de la República Dominicana, que son una asociación de malhechores. Que son parte del negocio de la inmigración irregular en República Dominicana. Pero tampoco eso se enfrenta. Tenemos otro punto. Clases dominantes en Haití y República Dominicana que han vivido de este tema. Igual que políticos que abrazan el tema para granjearse el favor del voto del dominicano que por falta de conocimiento se deja guiar de esos racistas, xenófobos, anti haitianos. Que lo que buscan es llegar a la presidencia para robar como hacen la mayoría. La salud es un derecho universal. Usted aquí en Nueva York, usted necesita salud y a usted le otorgan salud. Y a usted no lo preguntan si usted es irregular. A usted no le preguntan si tiene dinero. A usted no le preguntan nada. Y si no tiene con qué pagar esa deuda, se la perdonan. Pero aquí hay centros que usted va a consulta y paga 10, 15 y 20 dólares. Y los estudios son gratuitos. O sea, la salud es universal. Es un derecho. Así también tienen los haitianos en República Dominicana. El derecho de ir a un hospital. Ahora, no pueden ser carga. Pero ¿quién es que permite esa carga? Es el Estado Dominicano por no regular. Yo siempre he retado a que saquen a todos los haitianos. Y ustedes verán qué va a pasar. La agricultura se va a caer. La construcción se va a caer. Y el sector turístico se va a caer. Porque en esos tres sectores está lleno de haitianos. Algunos regulados y otros irregulares. Pero eso no es culpa del haitiano que ha migrado por hambre de su país. Eso es culpa de un Estado fallido como el nuestro. También como República Dominicana. Que por la componenda y el gran dinero que hay de lo ilícito. Nunca quieren enfrentar el tema. A mí me apena escuchar dominicanos que están aquí. De manera irregular. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Nueva York. En la capital del mundo, como le llaman. O el centro económico del mundo. Fustigar a los haitianos. Pero están de manera irregular. Ustedes se imaginan. Que este país. Emprenda una cacería de brujas. Contra los dominicanos. Irregulares. Ah. Ahí mismo va a salir los derechos humanos. Ahí van a salir los dominicanos. Van a marchar los dominicanos. Porque eso no es justo. Los países ricos necesitan la inmigración para que le hagan los trabajos. Que el que ha estudiado no lo va a hacer. Y ese es el ejemplo de Estados Unidos. Ah, pero queremos que saquen a patadas a los haitianos. No. Vamos nosotros a enfrentar a los gobiernos irresponsables. Como el que tenemos en estos momentos. El de Luis Abinader. Que tampoco ha querido enfrentar esa problemática. Vamos a fiscalizar las empresas. Vamos a ir a las fincas. Y si hay haitianos que no estén con un permiso de trabajo. Vamos a sancionar a ese empresario. Vamos a la construcción. Vamos al sector turístico. Vamos a la ferretería. Vamos a los condominios. Que quienes. Que los guachimanes de los condominios en República Dominicana son haitianos. Vamos a sancionar al empresariado. Por estar empleando haitianos que no tengan un permiso de trabajo. Pero no. O es más fácil tener ese discurso altisonante. Esos haitianos. Esos malditos haitianos. Para que el dominicano se llene, entre comillas, de patriotismo. Y vean al haitiano como el enemigo. No, no. El haitiano no es el enemigo. Vamos a dejar la historia de la independencia. Que es un tema largo. Y que podemos nosotros también hablar en otra ocasión. Vamos a hablar de la sobrevivencia del inmigrante. Como estamos nosotros aquí en Estados Unidos. Buscándonos el moro. Cogiendo el tren con frío. Arriesgándonos de madrugada. Y a nosotros ningún policía. Ni ningún agente de inmigración. Nos toca. Nos pregunta. Y los trenes andan llenos. Los autobuses. Caminamos. Porque Estados Unidos sabe. Que necesitan los inmigrantes. Ahora bien. Este país ha querido. Buscar alternativas. Ustedes saben lo que es el ITIN number. O ITIN number. Es un número de identificación independiente. Para que el irregular pueda reportar los taxes. Los impuestos. ¿Qué dice Estados Unidos? Bueno. Ya que entraste y te quedaste. Tú no estás autorizado a trabajar. Pero ya que lo haces. Págame los impuestos. Entonces ahí es que al irregular. Al que no tiene papeles. Le dan un número. El IRS. Le da un número. Para que usted cada año reporte. Cuánto se ganó. Trabajando de manera informal. Por debajo de la mesa. Como le llaman aquí en Estados Unidos. Eso es organizarse. Nosotros podemos también crear en República Dominicana. Ese número. ¿Verdad que sí? Y cobrar un impuesto justo. A cada inmigrante. Que quiera trabajar en República Dominicana. Tenga o no documento. Ahora. El inmigrante. Que no tenga nada que hacer. Que no esté fiscalizado. Entonces lo repatriamos a su país. Cumpliendo con el protocolo. De los derechos fundamentales. De ese. Haitiano irregular. Yo quisiera de una vez. Y por toda. Que se acabe. Esa doble moral. Del dominicano que vive aquí. Aquí en Estados Unidos. Del dominicano que se quedó aquí. Que pasó hambre. Que pasó sed. Que pasó frío. Y que hoy. Porque cuentan con una ciudadanía norteamericana. Se creen que pueden. Atacar a todo el mundo. Se creen que tienen a Dios agarrado por las manos. Y quieren hablar en contra del haitiano de a pie. Del haitiano hambriento. Que cruza la frontera. Y que paga miles de pesos. A los guardias. Para que lo dejen pasar. Porque la corrupción mayor. Está en el ejército de la república dominicana. Con la trata de persona. Con el tráfico irregular. De haitianos. Dejémonos de doble moral. Vamos a organizar nuestro país. Vamos a crear un impuesto. Vamos a crear una visa de trabajo. Vamos a crear las condiciones. Para que la mano de obra haitiana. Que necesitemos. Esté regulada en mi país. Y cuando termine su contrato de trabajo. Obligar a ese empresario. A que lo lleve nuevamente. A su nación. Dejémonos de atacar. Ese haitiano hambriento. Ese haitiano que tiene deseo de trabajar. Y de progresar. Como nosotros. Que estamos aquí. Y enviamos remesa a la república dominicana. Con el dinero. Debajo de la mesa. Que nos ganamos. Con ese dinero. Que el empresario de aquí. No lo reporta. Como taxes. Y nosotros estamos contentos. Y decimos entonces. Agradecemos a Norteamérica. Agradecemos a Estados Unidos. Esa gran oportunidad. Que nos da para vivir. Piensa también en el haitiano. Porque usted se lo está ganando aquí. Calladito. Algunos ni lo reportan. Y todos lo envían para allá. A nombre de otra gente. Para que no se dé cuenta el sistema. Que está generando dinero. Para que no le caiga atrás la IRS. El tema haitiano. Yo sé que enfrenta al dominicano. Pero lo enfrenta por falta de conocimiento. De lectura. De conciencia. Al dominicano aquí. No nos luce fustigar al haitiano. En la república dominicana. Porque hay muchísimos irregulares aquí. Hay muchos que llegaron irregulares aquí. Y hoy cuentan con una residencia. Gracias a Dios. Una ciudadanía. Pero se les olvida. Todos los que pasaron. Para llegar a Estados Unidos. De Norteamérica. Necesitamos Haití. Haití nos necesita a nosotros. Sin la mano de obra haitiana. La economía dominicana se derrumba. Se desmorona. Pero esto no se le dice a los pseudos patriotas. Para que el político anti haitiano. Pueda llegar a la primera magistratura. Gracias por seguirnos en redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Como José Manuel Castillo. O Noticias a Tiempo TV. Hasta el próximo comentario.